El Gobierno Regional de Junín realizó una visita de inspección al Hospital Regional de Enfermedades Neoplásicas, ubicado en Concepción, que atenderá a miles de pacientes de la macro región centro del país. Durante la visita guiada participó el gerente general Javier Yauri, el gerente de infraestructura William Bejarano, el alcalde de Concepción Sixto Sores, representantes de la Liga de la Lucha contra el Cáncer, alumnos de universidades y demás autoridades locales. En pleno proceso de ejecución y que nada lo va a detener. Desde que llegó la actual administración regional, este proyecto no tiene un solo día de paralización. Este proyecto lo estamos cuidando y ustedes tengan la seguridad de que esos problemas, esas deficiencias en el expediente técnico que el día de hoy nos han descrito técnicamente los profesionales, esos adicionales los vamos a resolver y estarán saliendo seguramente las resoluciones que correspondan. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad en lo que nos toca. El gobernador regional tiene la máxima vocación de querer entregar este proyecto del Instituto Regional de Enfermedades Neopásicas lo más pronto a la población. El representante del gobernador regional, Ángel Unchupaico, llegó al hospital para recorrer la infraestructura que tiene el 96.84% de avance estructural y un considerable avance en obras civiles y equipamiento. Poder expresarse de este proyecto. Este es un sueño de muchas generaciones. Es un sueño que empezó hace muchos años. El perfil de este proyecto se hizo cuando todavía era gobernador o presidente regional en ese entonces el señor Vladimir Ovaro. Ahí se hizo el perfil de este proyecto. Se dejó el perfil aprobado en la gestión de Ovaro. Llegó la gestión del señor Cerrón. Se hizo el expediente técnico. Ese expediente que tanto ahora estamos observando. Se hizo el expediente técnico e iniciaron el proyecto pero ahí nomás se paralizó. Cuando yo llegué a este proyecto todos, no me dejarán mentir, hemos podido ver de que esto era un terreno, ¿no? Valdío y tenía solamente el tema de la excavación. La excavación que se había hecho y que ya se estaba convirtiendo en una piscina por las lluvias y el proyecto estaba parado. Y había el problema de cimentación. Ese problema lo hemos resuelto. Los hemos demorado un poco, pero lo hemos resuelto. Y ahora queremos también resolver todos estos temas de estas deficiencias que no son, como vuelvo a decir, especulaciones. Ahora nadie puede hablar de manera especulativa. Ahora todos tenemos que hablar de manera certera de que es necesario que se hagan esos adicionales para que el hospital funcione al 100% en su capacidad y no tengamos ningún problema futuro. Porque como lo dijo el doctor Veraún, este es un proyecto pensado de acá a 40 años. A 40 años. Recién en 40 años volverán los funcionarios de esa época volverán a ver este proyecto. ¿Qué ampliaciones necesitamos? ¿Qué temas más tenemos que implementar? Para la primera semana de diciembre se prevé una nueva visita al lugar de Palo Seco, donde se ubica el megaproyecto que a la fecha tiene trabajos de acabados de la estructura, cunetas, veredas, veredas, rejillas y trabajos complementarios. Estamos cumpliendo con la población en esa gestión, en la actual gestión que tenemos, la vocación democrática de escuchar a todas las partes, la vocación de transparentar la información, de brindar la información, todo lo que han pedido el patronato, lo que ha pedido los frentes, lo que ha pedido el alcalde, toda la información siempre se le ha brindado. Acá no se esconde, no se oculta nada. Estamos cumpliendo con el encargo que nos hemos hecho la población. Y agradezco nuevamente a nombre del gobernador, a nombre de cada uno de los funcionarios, de los consejeros, la presencia de cada uno de ustedes y muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. La fecha para culminar su construcción está prevista para el 2017. Según el contrato principal, su costo es de 226 millones de soles, sin considerar el adicional. La fecha para culminar su construcción está prevista para el frentino. La fecha para culminar su construcción está prevista a todas las partes, sin considerar el ках o de los grandes rojos de la población. La fecha para culminar su construir de la población. El tema de la población.